Estoy feliz y contenta de invitarlos. El próximo lunes a las 8 de la noche, Viva las Tardes con esta servidora Elaine sale al aire. Tenemos un invitado muy especial. Él es Joel Chino Jiménez de la agrupación Cántico. Los esperamos con mucha música y muchas sorpresas. ¡Ahí nos vemos!